Música Lo siento, buenas tardes ustedes Es la teniente Mariana, sigue la presencia de la mesa Música Hola, ¿qué le pasa? Ella es mi hija Emily, mi otra hija Rose, mi hija adolescente Gabriela, Laura y la niñera Liza Y es mi hija Música Muchos familias, con la primera Música Música Chao, mi hija las amo, por favor, compórtense Música Si se habla con orden de emergencia, esta es la nevera, por favor, cuídame, sí Hasta luego, que le vaya muy bien Música 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 ¡Cállese! ¡Fostidio! ¡Qué bien, Rose! ¡Eres como el que vamos a venir! ¡Corre! ¡Eres como el que vamos a venir! ¡Eres como el que vamos a venir! I'm walking on sunshine